Muy bien, señoras y señores, me encuentro aquí, la mera Pirinola, en la colonia Periodistas. Esto porque la PCC, Policía Civil Coahuila, si es la policía estatal, pues ha decidido celebrar a los niños en su día. Vamos a ver quién quiere el regalo de los niños. ¡Que levante la mano! ¿Cómo te llamas? Alan. ¿Qué? ¿Quieres regalo? Sí. Ah, bueno, ya está, Alan. Bueno, conforman si hay. Eh, porque en estos momentos el comandante Soto, pues bueno, ha instruido a los muchachos para que vengan a ser felices a los niños de esta colonia, a todos los niños acá de esta colonia. ¿Cómo está, oiga? Oiga, pues viene la Policía Civil Coahuila a celebrar a los niños. ¿Qué les dice a los policías? Que muchas gracias. ¿Andre, tiene niños? Sí. ¿Cuántos? Uno. Uno, ya está, pues fórmelo. ¡Ay, oiga, póngalo! ¡Ay! ¿Eh? Acá, mi amiga, ¿cómo está, amiga? ¿Cómo se llama el niño? Martín. ¿Y el que viene en camino? ¡Ay, no! Todavía no tiene nombre, oiga. Ahí está, bueno, pues hoy viene Policía Civil a celebrar a los niños. ¿Qué le dice a la policía? Ok, muchas gracias, ¿verdad? Que se haya abordado de los niños. Ok, sobre todo aquí en las presidentes. ¡Ah, periodistas! Ahí está, periodistas. Ahí están los elementos que les traen. Un PlayStation de piñata. ¿Qué niño quiere ser policía de grande? Ahí está. A ver, todo el mundo mirando a este lado. Todo el mundo mirando para acá, para las cámaras, para las cámaras. Vamos a ver. Ahí está, Policía Civil Coahuila. Ahí está con los niños, las niñas. Hoy les traen, pues, sus piñatas. ¿Qué se celebra el día de hoy? ¿El día del... No se oye. ¿Qué se celebra el día de hoy? Ándale. Díganle, a la de tres vamos a gritar gracias a la policía, ¿ok? Una, dos, tres. Ahí está, bueno, Policía Civil Coahuila, ahora sí. Vamos a iniciar el festejo. Vamos a iniciar el festejo, señoras, señores. Ahí de al lado a lado. ¿Cómo anda, doña? Hoy viene la policía a celebrar a los niños. ¿Qué le dicen los policías? Que Dios los guarde y Dios los cuide siempre, donde quiera que anden. Porque nos cuidan y aparte, mire, consiente a los niños. Sí, consiente a todos los niños. Sí sabe usted que Coahuila es de los estados más seguros, si no es que el estado más seguro. Sí, todos estamos seguros. ¿Y que Piedra Negra es la frontera más segura? Más segura, sí. Sí, así. Ya está, no estamos como en otros lugares, se andan matando en otros lugares. Ya ves, la heredota bien feo. Está muy feo, sí. No, aquí mire, estos muchachos se la rifan, ¿no? Sí, no, Dios los está cuidando a todos. Qué bueno. Sí, ese es el bueno. Pues ahí están los niños. Sí, los bendiga a los niños, sí. Ahí está. Ahí está. Mire, ¿ya conoce al hijo del gobernador? No lo he visto. Ahí está, el de rojo es el hijo del gobernador. Para que lo salude. Sí. ¿Quiere que le hable? Sí, ahí está. Ahí. Ahí te quiere saludar acá la señora, miren. El hijo de Manolo Jiménez, señora. Estamos esperando el gobernador. Sí, nos lo saluda aquí en México. Muchas saludos. Se lo voy a traer para acá. Sí, traiganlo para conocerlo más. Sí, traiganlo para conocerlo más. Sí, ya está. Mañana le caben un ratillo para que venga. Que venga a ver. Que venga a ver la señora. Que venga a ver el video. Ya está, oiga, ¿eh? Yo vivo más allá. ¿De dónde? Ah, bueno, mañana la vamos a ir a visitar ahí. Imagina vamos. Ahí está. ¿A poco no se ve? Sabinito, Reyes Mata. ¿A poco no se ve igual, oiga? Mire, igualito a Manolo, no. A ver cuenta que los clonaron. Ahí está. Aguas, abuelita. Aquí está. Van a comenzar a romper la piñata. Estas son las unidades de la policía estatal. Ahí está. Ah, vean para que, para que luego no digan, ay, aquí hay proximidad social, viejos gatos, ¿eh? Aquí hay proximidad social. Vamos a ver, vamos a ver si me puedo enfocar. Aquí estamos, pues, en esta colonia bonita, ¿eh? Los muchachos de Policía Civil Coahuila, bajo el comandante Soto, que están celebrando a estos niños. Saludos a toda la gente de aquí, de esta colonia. ¿Cómo está, oiga? ¿Ya trajo al niño? Sí. ¿Cuántos niños tiene, oiga? ¿Crees? ¡Hala, oiga! ¿Cuántos? Aquí hay que se esconde. ¿Cuántos tiene ella? Mire, 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 vaya y pregúntale, vaya y pregúntale. ¡Hala! ¡Qué bárbara, qué bárbara! Ahí está, señoras y señores. Ahí están los niños, vamos a ver. ¿Qué niño quiere regalo? ¡Que levante la mano! ¿Usted cómo se llama? Sandra. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? No sé. A ver, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Cantante. ¿Quién? Cantante. ¡Ah, la cantante de TikTok! ¡Ah, y cuál va a cantar cuando sea grande! De Ángela Aguilar. A ver, cante un pedacito de una rola. A ver. ¿Qué tal si le doy un regalo? ¡Mmm! ¡Eh, ándele! ¿Y tú qué vas a hacer de grande? Policía. Policía. Como ella, que ella es una mujer policía bien valiente. ¿Eh? Porque los policías no solamente son hombres, también mujeres. ¿Verdad? Entonces usted va a agarrar a los rateros. Bueno, muy bien. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo, señoras y señores. ¿Cómo te llamas? Santo Yael. Oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Batman. Batman. ¡Hala! ¿Quieres ser Batman cuando sea grande? Está bien, está bien, está bien. Ahí está. Hay que pegarle bien duro, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sí, es una máscara. Ah, sí. Es una máscara. ¿Qué quieres ser de grande? Yo no quiero ser grande. ¿No quieres ser grande? Ah, bueno, te queda chiquillo entonces. Ya está. ¿Tú qué quieres ser de grande? ¿Eh? ¿Quién sigue? ¿Eh? ¿Policía? Bueno, ya está, señoras y señores. Acá viene la raza a convivir un poquito. Agua, nos da un garrotazo. Ahí está, señoras y señores. ¿Qué le dijo el hijo de Manolo Jiménez, oiga? Que me dé saludos al gobernador. Ah, ya está, mire, ahí está. Igualito, se parece el chorro. Sí. Ahí está, vea nomás. Sumero, hijo. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos viendo. Vamos a ver. Ahí va el niño. Oficial, ¿qué le dice a las niñas que al preguntarles que quieren ser de grande, me dicen que quieren ser policías como usted? Bueno, pues que se preparen y que le echen ganas, que nada es imposible y que cumplen sus sueños. Efectivamente, que no tengan miedo, ¿no? Así es. Y todo se puede lograr. Todo se puede lograr. Ok, gracias. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, ¿verdad? ¿Y qué no van a romper la piñata ustedes? Pácenle allá, mira. Hagan la fila. ¿Cómo se llama su niña, señora? Regina. Regina, ya está. Y aquí tenemos la venta, oiga. A ver, ¿qué estamos vendiendo aquí? Pues lo que me quiera comprar, ¿qué me va a comprar? A ver, pues tiene truzas. Sí. Nomás que el gringo no haya estado muy grande, ¿por qué? Va a salir en el 6. Porque luego me venden truzas de gringos muy grandes, oiga, ¿a cuánto la pieza? A 10 pesos la pieza. ¿A 10 pesos para el pueblo? Pues sí, porque si así no me las compras. No, hombre, oiga. ¿Y qué hay? ¿Shores, pantalones o qué hay? Shores, pantalones, blusas, calzones, braciales, de todo un poco. Ahí está para la gente. ¿En dónde se ubica para que la gente le venga a comprar? En la... ¿Quién sabe? ¿En la presidenta? Ah, no, periodista. Periodista. No, hombre, no, ¿sabe ni dónde vive, oiga? Ahí está, no, 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 no. Mira, yo sí. Dígame. Hola. ¿Qué pasó? Yo sí. Ah, bueno, usted, sí. Claro que sí. Ahí están las niñas bonitas. ¿Y usted qué quiere ser de grande? No. ¿Policía? Sí. Ah, bueno. Ya está, va a ser policía. Ahí estamos, señoras y señores. Le están dando una chinga a Spider-Man, oiga, la piñata de Spider-Man. Ah, sí, cómo no, ¿los niños se divierten? Se divierten, ahí estamos viendo. Ahí están.